Estamos en Vejez Creativa y tenemos unos tips, unas ideas para las personas que son cuidadores, cuidadoras de personas que tienen algún tipo de demencia. Nuestra conversación será hoy con el doctor José Luna Muñoz, investigador de enfermedades neurodegenerativas y trabaja en el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Patricia, es un gusto, un placer. Y bueno, aquí tenemos que ver que no nada más son tips para pacientes con demencia, sino también hay otro factor que tenemos que verlo, que son los cuidadores. Los cuidadores, claro, claro, claro. ¿Qué implica cuidar a una persona con demencia? ¿Qué pasa? ¿Quién es ese personaje? Fíjate, realmente el cuidador primario realmente es la ausencia total propia del mismo individuo. Y esto es muy importante porque nosotros estamos hablando de Alzheimer, vemos todos los cuidados y atención a él, pero ¿qué pasa realmente con el cuidador? Entonces, el cuidador se acaba inclusive muchas veces mucho más pronto que el mismo paciente. Entonces, aquí yo creo que lo que tenemos que ver y tratar de entender es que el cuidador no debe perder su esencia como individuo, porque es un ser social. Claro, claro, claro. Y el cuidar a un paciente, finalmente todo se enfrasca a este paciente, a su familiar. Y generalmente es el familiar más cercano, que puede ser normalmente es la hija. La esposa. La esposa. Y los varones generalmente pasan a segundo término, aunque obviamente ya está cambiando también eso, ¿no? Porque finalmente también no debemos de ver que este cuidado al adulto mayor con demencia sea exclusivo de la mujer. Todo, inclusive todos estamos en la forma familiar, todo el seno tiene que estar involucrado en este proceso. ¿Qué tiene un enfermo con demencias, algún tipo de demencia, Alzheimer o algún tipo de demencia? ¿Qué tiene que resulta tan agotador su atención? Pues finalmente es que el paciente tiene que tener un cuidado al 100%, día y noche. ¿Por qué? Porque hablemos de la demencia más prevalente, que es la demencia de tipo Alzheimer, que se da después de los 65 años de edad en esta etapa, pero hay una forma genética que se desarrolla previamente, alrededor de los 40 años, que están involucrados factores genéticos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hace primeramente es que la persona con demencia de tipo Alzheimer está perdiendo los recuerdos, los recuerdos inmediatos, ¿no? Que ese es uno de los primeros síntomas que acompañan a este proceso de deterioro. Entonces, como ya empiezan a perder los recuerdos inmediatos, esto es, ¿qué acabo de comer? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Dónde dejé las llaves o actitudes o actividades que, dónde dejo yo, por ejemplo, la sal en determinado momento? Que normalmente la dejamos en la alacena, pero estas personas con Alzheimer luego lo pueden guardar en lugares que realmente no corresponderían. No corresponden, exacto. Y de eso te puedo decir, por ejemplo, que hay una persona que una vez en un transporte estaba platicando con ella y ella se estaba dando cuenta que estaba teniendo alteraciones de memoria. ¿Y qué fue lo que me dijo? Que ella había dejado su ropa interior donde guardaba los trastes. Una cosa fuera de lugar, ¿no? Entonces, eso radica ahí. Pero, independientemente de esta pérdida de memoria, es que las personas se pierden en su mismo lugar de su casa y si lo vemos ahora ante la sociedad en una ciudad, pues es fácilmente que se pierda. Entonces, hay que tener muy presente, uno, que el cuidador debe ser cuidado, debe ser atendido y que las personas con algún tipo de demencia, principalmente el Alzheimer, requieren de un cuidado, como dices, José Luna, de un cuidado constante y en casi todas sus funciones. Sí, porque tienes que apoyarlo, ¿no? Primeramente, por ejemplo, en la alimentación, ellos no van a recordar que comieron hace cinco minutos. ¿Se me olvida que comí? Sí. Pero mi cuerpo no me dice que comí. No, porque ya tú lo que tienes es esa sensación de requerir alimentos, ya no lo estás reconociendo como tal. ¿Sí? Tenemos la sensación, sí, o se tiene la sensación, sí, pero no estás reconociendo qué es lo que necesitas. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Por ejemplo, en el baño, en el baño diario, ¿sí? Si nosotros, para nosotros es muy fácil llegar y meternos a la ducha, abrimos el agua caliente, abrimos el agua fría y ahí temperamos la temperatura. Tenemos el agua, la temperamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una paciente con Alzheimer? Y luego, normalmente, los adultos mayores siempre les gustan los baños de tina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pueden abrir al agua caliente y no se lo encuentran. Solo el agua caliente. Sí, y se mete la persona y se quema. Me puedo quemar. Sí. Ya no tengo esta idea de poder combinar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona con Alzheimer pierde conceptos. Esa es la diferencia. Nosotros podemos olvidar que, ¿dónde dejamos las llaves en algún momento? Podemos olvidar una cita que teníamos, pero no se nos olvida el concepto de esa. O sea, si yo voy a tener una cita, no se me olvida el concepto hacia dónde tengo que dirigirme, ¿sí? No se me olvida el concepto. No salgo y a la puerta de mi casa y digo, ¿para dónde? Sí. Sé a dónde voy a ir. Sí. Ahora, a pesar de que nosotros estemos en una ciudad que no conozcamos, sabemos y nos ubicamos dentro de esa ciudad, ¿sí? No nos perdemos. O si nos puede, perdemos un momento, pero siempre encontramos el lugar. Las personas con Alzheimer ya no lo hacen, ni en el mismo, en su misma casa, ¿sí? Entonces, yo como cuidador, yo como cuidadora, ¿qué debo tomar en cuenta frente a esto? Uno, como dices, atenderme. Pero, por otro lado, ¿qué conducta debo tener con una persona que se pierde, que no sabe dónde están sus cosas o que me pide de comer todo el tiempo y pareciera que yo no le doy de comer? Sí, claro. ¿Qué me corresponde a mí como cuidador? Mira, aquí lo que tienen que hacer, por ejemplo, no entrar en conflictos. Ajá. Porque generalmente esto es lo que pasa, que hay conflictos entre el cuidador y el paciente, entonces no hay que entrar en conflictos, hay que atenderlo, ayudarle, no hacerle las cosas porque eso también le demerita su función y sobre todo no hacerlo o pensar que es un niño. No es un niño, es un adulto y como tal hay que tratarlo, solamente hay que darle el apoyo y esta persona también tiene que aceptar el apoyo de otros familiares para que lo puedan cuidar. Pero, ¿cómo si yo ya no entiendo qué...? No, el familiar, el cuidador primario... El familiar, ¿qué tal que ni te reconozco? Pero el cuidador primario es el que tiene que aceptar el apoyo. Ajá, ok. ¿Sí? Porque el cuidador primario siempre dice, nadie lo va a cuidar como yo. Nadie lo va a cuidar mejor que yo. Sí, entonces hay que aceptar el apoyo de todos, ¿no? Y sobre todo también, como les comentaba, no infantilizar al adulto mayor porque eso es un deterioro muy grave a la conciencia del adulto mayor. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les agradezco mucho la atención que prestan a Vejez Creativa y creo que nos podemos quedar con un mensaje muy claro. Tenemos que cuidar al cuidador, tenemos que cuidarnos como cuidadores o como cuidadoras. Es muy importante recibir ayuda de los demás. Somos cuidadores, pero también requerimos de ser apoyados. Y no olvidar que no podemos entrar en conflicto directamente con una persona que está perdiendo su contacto con la realidad e incluso perdiendo la noción de quién es ella misma. Gracias. Nos vemos pronto en Vejez Creativa. Gracias. 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 Gracias.